Es la fiesta de San Juan y todos se están divirtiendo, menos Juanita. ¿Qué tienes, amor? Mamá, quiero ir a papá de trabajar. Así que se me ocurrió algo para que se apure. Oye, bandido, ¿dónde estás? Si no te apuras, no vamos a terminar los ricos Juanes. Mira, ya todo está listo acá ya. Esta es mi familia y estos son los Juanes más ricos de la selva. Les invito a probarlos. Puedes transmitir mucho por internet, pero el amor te transmite mejor cuando estamos cerca. Para que nada nos separe y todo nos una, Vitel trabaja para traer la red 4G con la mayor cobertura del Perú. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina